¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy episodio especial porque, atención, nuevo evento en la página. Y además, vamos a abrir la caja de Leo Messi. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros un porcentaje extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo de depositantes de este maravilloso cuchillo Talon Slaughter que acaba a finales de mes. Así que darle caña y muchísima suerte a todos. Así que dicho esto, vamos a ver chicos y chicas los distintos métodos que tenemos para depositar. G2 a Pay que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, tenemos skins, atención, tenemos Paypal, PaySafeCard con tarjetas de regalo. Y por último tenemos criptomoneda. Chicos y chicas, un nuevo evento. En este caso parece ser mafioso como siempre. Simplemente abriendo cajas os van a dar balance gratis. Cajas gratis, así que no perdáis la oportunidad. Vamos a empezar por la caja de Don Chicken, 15 dólares. Luego le vamos a meter caña, por supuesto, a la caja de Leo Messi. Y veo que esta es una caja de OP250 o cuchillos. De momento nos ha tocado un cuchillo, 95 euros. Ganamos bastante dinero, nos ha salido bien, así que vamos a probar otra vez. Lo bueno es que abrimos 5 cajas. Eso nos asegura al menos tener algo más de suerte. Y bueno, nos acaba de tocar Don... ¡Me vale! ¡Me sirve! Aplaudimos a esta caja, atención. Y bueno, encima conseguimos cajas gratis por un tubo. ¿Habéis visto, chavales, lo que hemos conseguido? Toma tu premio. Toma. Bueno, ¿habéis visto que abriendo 10 cajas nos ha dado todo eso gratis? Pues chavales, ya sabéis, depositando con el enlace que tenéis en la descripción, podéis conseguir vosotros también cajas gratis. Así que ahora vamos al lío. ACA Redline. La nueva ACA, ya han metido las nuevas skins, por lo que veo ACA Redline. Menos mal, nos ha salido la USP Neo Noir. Y esa caja, chicos y chicas, no nos ha salido. También hemos perdido 50 dólares. Vamos a probar We Are Family caja. ¿A qué me suena eso? A ver si habéis entendido la referencia. En este caso, 127 dólares. La caja de 15 funciona muy bien. La de 30 no tanto, hay que reconocerlo. Turno, chicos y chicas, del plato fuerte. 150 dólares de caja. Vamos a ver qué contiene esta caja y qué contiene la caja más cara del nuevo evento. Vamos a ver si tenemos suerte. Good Knife Lorefield. Este por ahí va a estar, ¿no? 144. Perdemos 5 dólares. Mejor eso a que me toque una castaña de arma. Que sería, por ejemplo... Pues yo creo que es la peor... Yo creo que es la peor, además, lo que nos acaba de tocar. ¡Por favor! ¿Nos vuelve a tocar otro Good Knife? Bueno, menos mal que haremos upgrade. No, lo peor que nos puede tocar son las andagas. Luego le vamos a dar otra caña. Luego le vamos a dar más aperturas. Porque no nos ha ido francamente bien. Bien, aquí está la caja, chicos y chicas. La caja del campeón de Leo Messi. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Messi! Decidme en los comentarios qué os ha parecido su traspaso. Vamos a ver Mbappé qué es lo que hace. Que no le ha gustado que Leo Messi, pues a lo mejor, le dispute... No sé, los focos, ¿no? De atención, porque seamos sinceros. Está Neymar, pero Mbappé... Puede ser que para algunos esté un poquito por encima. Yo desde mi punto de vista considero mejor a Neymar. Lo que pasa es que Mbappé es más joven, tiene más proyección de futuro. Esta segunda caja sí que nos ha dado más suerte. Ganamos 6 dólares. Así que decidme en los comentarios, chicos y chicas. Igualmente, SkinClub. Si me oyes, yo a la caja de Don Leo Messi le metería bastante más caña en skins. 23 dólares. El balance ha sido positivo, ¿eh? Y vale, hay una de El Escuadrón Suicida que ha salido en la película. Ya me diréis en los comentarios si habéis visto la película, si merece la pena. Y vamos a abrir por última vez, chicos y chicas. Atención, la caja de... Esta caja es una... ¿Qué acaba de pasar en esta caja? O sea, ¿te puede tocar la Scout? Pues me ha tocado todo lo abisma. Vale, 152. Vamos a abrir. La de 150. No quiero el cuchillo Lorel. SkinClub. No lo quiero. Vale. Las tagas tampoco, ¿eh? Tampoco te emociones. Vamos a ver si nos da algo más. Ay, mi puta madre. ¡Soy un desgraciado! Soy un desgraciado. 94 dólares. En fin. 1087. Creo que hemos empezado con 1050. Balance positivo. Entonces, de momento, hemos pasado la prueba de las cajas. Como sabéis, SkinClub es mucho de upgrade desde mi punto de vista. Vamos a ver que hay por aquí un bayoneta. Esta bayoneta estaría guapo, la verdad. Vamos a meterla a la derecha. Vamos a ver si tenemos suerte. 71% chicos y chicas. Y creo que va a ser izquierda, tío. Creo que va a ser izquierda. ¿De verdad? ¡Va a ser derecha! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Nunca dudé. Siempre confié. Vale. De puta madre. Vamos a sacar este cuchillo inmediatamente. Quiero que llegue a mi inventario. Vamos a ver, chicos y chicas, cuánto tarda. Y mientras, lo que vamos a hacer es darle unos upgrades. Voy a dejar... ¿Vale? Voy a dejar una USP. El resto... Voy a poner las skins que tengo, ¿vale? Hombre, un bayoneta vanilla estaría bien. ¿Vas a darle ahora? ¿Vas a confiar en derecha del logo? Vamos a confiar. Nos ha dado alegrías. Vamos a ver si nos da dos alegrías. Sí, creo que sí. Lo tenemos, chicos y chicas. Sacamos encima el bayoneta vanilla. No entiendo. Decidme en los comentarios cómo un cuchillo sin skin vale más dinero que un cuchillo con skin. O sea, estamos hablando, como veis, de 500 dólares a 330 de diferencia. Chicos, tenemos el cuchillo. Así que vamos a sacarlo inmediatamente para que veáis que Skin Club va como un tiro. Es una auténtica barbaridad. Lo sacamos y lo recibimos en nuestro inventario. Y vosotros, chicos y chicas, ¿qué tal os ha ido de Skin Club? Decídmelo en los comentarios. No os olvidéis de positar con mi enlace para que tengáis la oportunidad de ganar ese maravilloso talón. Y nosotros nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.